Las conclusiones es de que Adrián Cortello nos descubrió y nos ha perseguido, nos esperamos eso, pero bueno, aparte de lo muy duro sabíamos que es un equipo que tiene buena iniciación y por realidad son muy fuertes y bueno, es de que a veces se inserven. ¿Qué le pasa al equipo? Digo, hubo un buen resultado igualmente en la temporada en Rusia, se me haría mal lo que le contraria, le seguía en el primer tiempo, pero ¿qué pasó? Sí, 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 como todo y además con las expectativas que estábamos en el mes del pasado, se entiende, pero bueno, son cosas del fútbol, se empata, se pierde, se puede ganar, y bueno, seguiremos trabajando y siguiendo la primera. ¿En el segundo tiempo el equipo cambió el ámbito? ¿En el segundo tiempo también se preocupó? Sí, claro, no, sabíamos, sabíamos lo que nos teníamos que superar, varias cosas que en el segundo tiempo no hicimos, pero bueno, salimos a lo que trabajamos en la semana. A veces no se puede jugar bien, pero en el campo del hincha en el primer tiempo, se hace un cuento por ahí, para no ser vivido, eso es la actitud. Sí, sí, no, claro, se entiende, se entiende la parte del hincha que siempre quiere estar arriba ganando, pero bueno, son cosas del fútbol y nos trataremos de trabajar la semana. ¿Son conscientes de este rendimiento Kevin de cara a lo que viene, teniendo en cuenta que tienen un agosto cargado de definiciones también? Sí, sí, no, sabemos lo que nos espera, somos conscientes, claro, hasta que nos estamos trabajando deportemente, lo que queremos, estamos pensando cada partido, cómo se va a una final, y bueno, sé que hay que seguir trabajando en algunas cosas, pero como le decía a tu colega, este es el fútbol, se pierde y se pierde. Desde lo actitudinal, ¿cómo están? ¿Parece que algo cambió desde la pretemporada hasta acá? No, sí, claro, claro, hasta que fueron dos semanas bastante duras en el sentido en cuanto a los cronogramas de horarios, de vuelos, de viajes, pero bueno, es una experiencia muy linda para todos, hubo más unión, claro está, dos semanas todos convivimos, pero bueno, es lo lindo de rescatar de que estamos más fuertes, estamos más unidos para lo que queremos. ¿El tema del viaje largo a Rusia sentís que los perjudicó? ¿Hoy se sienten más desgastados quizás? Bueno, creería yo que en parte sí, que en todo lo biológico sí puede que nos desgastó, pero no, siento que todo es ganancia, siento que todo nos suma a nosotros en estos momentos, y bueno, se hizo una buena pretemporada y bueno, es muy importante. Gracias, Kevin, muchas gracias. Ok, buenas noches, ¿qué autocrítica hacen ustedes de este empate que nos favorece tanto a Tancelé? Sí, claro, no sabíamos el equipo que nos íbamos a enfrentar, nos desapercibió el gol, tanto virtudé desde el jugador que se encontró con ese gol, pero bueno, hubiera sido otra historia, si no hubiera pateado hubiera sido diferente el marcador, pero bueno, este es el fútbol y nos pudimos reponer. ¿Con qué actitud van a enfrentar el próximo partido? Y obviamente que en tres semanas hace bien el desafío por el certamen internacional ante River. No, sabemos que cada partido de ahora en adelante va a ser una final, trataremos de sumar, que es lo importante, y salir a hacer la idea de lo que se trabaja. ¿O sea, son conscientes que en un mes pueden quedar afuera de todos? Sí, claro, no, no, para mí es un secreto lo que nos estamos jugando, los torneos que nos estamos jugando, las expectativas que tenemos ante el hincha, ante todos, y bueno, no, ahora a recuperarnos y a pensar en el próximo encuentro.